Pensar con una mirada sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos la tristeza se me achica Se agiganta mi alegría, hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta, por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta, por tus lindos ojos ves Poco a poco la distancia me va acertando a los caminos Mi corazón sello contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo me pusiera frente a frente Pa' invitarle a todo el mundo que en mi vida hay primavera Que me hicieron lo apimpar Por mis lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor alida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia Nuevo cercano a los caminos Mi corazón sello contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo me pusiera frente a frente Pa' invitarle a todo el mundo que en mi vida hay primavera Que me hicieron lo apimpar Por mis lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor alida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Que me hicieron lo apimpar